Música Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial En este ultimo video de serie de videos tutoriales de ARGIS Aprenderemos a darle la presentación final a un proyecto Insertándole norte magnético, plano de ubicación, leyenda, escala barimétrica y muchas cosas más Sin más que decir, comencemos Lo primero que haremos es dirigirnos al área de impresión Que se encuentra en la parte inferior del área de trabajo Llamada layout Le damos clic y nos dirige al área de impresión En esta área de impresión trabajaremos con la herramienta layout Que si en caso ustedes no lo tienen Simplemente se van a customis Se van a toolbar Y eligen la herramienta layout Le dan clic y listo O si no, le dan clic derecho Al área de la barra de herramienta estándar Se van a layout Le dan clic Y trabajaremos con esta barra de herramienta La voy a colocar aquí Listo Lo primero que haremos es darle El tamaño de papel Al cual nosotros queremos trabajar Para darle ese tamaño de papel Nos dirigimos A la herramienta Jungle layout Y nos va a salir esta ventana En esta ventana Nos muestra las diferentes plantillas Que tiene nuestro ARMAP En este caso Bueno, aquí yo tengo La plantilla que carga por defecto Pero yo puedo trabajar Con diferentes tipos de plantillas En este caso yo tengo La arquitectura Las ISO Que es la que nosotros vamos a trabajar Norteamérica Tenemos otras más aquí Las tradicionales Las industriales La de Estados Unidos Y la del mundo Nosotros vamos a trabajar Con las plantillas ISO El tamaño de papel El cual nosotros vamos a trabajar Será el ISO A0 De orientación de papel horizontal Si ustedes quieren Le pueden dar también en vertical Pero la mayoría de los planos En las cuales yo trabajo Es en ISO A0 De manera horizontal Le doy en finalizar Y vemos que ya se nos ha cambiado La plantilla al ISO A0 Lo segundo que haremos Es darle una escala A nuestro trabajo O a nuestro proyecto Eso ya lo vimos En el video anterior Que es De mapa de ubicación Nos dirigimos A la herramienta De zoom in Y empezamos A darle un zoom Hasta tener una escala Adecuada Yo lo voy a trabajar De esta manera Listo Y si yo quiero Le puedo dar Una escala Exacta En este caso Yo lo voy a colocar De 1 a 300 mil Lo movemos Para que se pueda ver Mucho mejor Lo voy a colocar De 1 De esta manera Listo Bien Lo que haremos ahora Es colocar Dos shapes En este caso Voy a colocar Un shape De las regiones Listo Y un shape De océanos En el caso Que el shape De base regional Cubra Nuestra área De proyecto Lo que haremos Es simplemente Este shape De base regional Lo llevamos Hacia abajo Y ya podemos Y ya podemos Visualizar Nuestra área De proyecto Lo que haremos Es cambiarle De color A los shapes Que nosotros Hemos ingresado En este caso Al océano Le voy a colocar Este color Y A la base regional Le vamos a colocar Este color Ok Ya está Ahora Etiquetaremos Los shapes Que hemos Ingresado En este caso O sea No pacífico Pueden ir a propiedades Se van a labels Y ahí Hacen el etiquetado O si no Se van directamente A la herramienta Labeling Y se van A la primera opción De label manager Le damos click A esa opción Bien En esta opción Nosotros vamos A seleccionar Primero Lo que es El océano Le damos Click a este cuadro Y nos dirigimos A default En default Nos vamos A esta opción Bueno Aquí me dan Country name Me voy a lo que es Símbolos Bien Aquí Yo me voy Directamente A esta opción Aquí me dan Diferentes opciones Y como yo estoy Dándole Una etiqueta A mi océano pacífico Yo le puedo dar Uno de los textos Que ya me da Por defecto El programa En este caso Yo le voy a dar Este Si quieren darle Un poco más De tamaño Siguen hasta que vean Que Se ve Su etiqueta Le voy a dar En aplicar Y vemos Que ya se ve Mucho mejor Bien Ya hemos etiquetado Nuestro Nuestro shape De océano pacífico Y ahora nos dirigimos A lo que es La base regional Seleccionamos Este cuadro Y nos dirigimos A default En default Ya tiene Ya tiene el nombre Acá Nomdev Listo Aquí yo le puedo dar Un tamaño De 24 Me doy en negrita Listo Me doy en Aplicar Esperamos que cargue Y ok Vemos que Las etiquetas De nuestras Regiones Se ha hecho Sin ningún inconveniente Pero Vemos Este Pequeño Gran detalle Que también Se ha etiquetado La región Lambayeque Si nosotros Queremos quitar Esa etiqueta Porque No se ve Estético A la hora De presentar Un plano Lo que haremos Es quitarle Esta etiqueta Para hacer eso Nos dirigimos Al Shape De base Regional Nos vamos A sus propiedades Aquí nos dirigimos A Definition Query Y le vamos A dar clic A Query Viewer Lo que haremos Aquí Es Lo siguiente Voy a darle Clic A Nom Debt Luego A esta opción Y por último Voy a darle Clic Aquí Y voy a buscar La región Lambayeque Aquí Aquí está Le doy Doble clic Aquí en Lambayeque Verifico Me dice Que está Bien Le doy OK Le doy En Aplicar Y Aceptar Lo que Vemos Ahora Es que La etiqueta De la región Lambayeque Se ha Desaparecido Pero En sí No ha Desaparecido La etiqueta Sino Que lo que Yo he Hecho Es En este Comando Es Que Me muestren Todas las Regiones A excepción De la región Lambayeque Como puedo Darme cuenta De ello Si yo Desactivo Mi shape De distritos Vemos Igual De ríos Y si ustedes Quieren También De carreteras Vemos Que Ha Desaparecido La región Lambayeque Bien Activamos Nuestro Shape Y así Es como Hemos Quitado La etiqueta Lo que Haremos Ahora Es Insertar El Título Le vamos A ver El título Yo le voy A poner De nombre Mapa Distrital De la Región Le doy En OK Listo Ya se ha Creado Si yo Quiero Volver A la Vista De impresión Mejor Dicho Quiero Ver De nuevo Toda La hoja De Impresión Le voy A dar Click A esta Opción De zoom Y me Muestra Toda La hoja Lo que Hago Es Llevar Mi Título Aquí Listo Puedo Bajar Un Poco Esto Lo voy A dejar Aquí Y voy A mover Un Poco El Título Ahí Esta Si yo Quiero Cambiar De Letra A Mi Título Le doy Doble Click Y Me Dirijo A Lo que Es Shang Symbol Bien Nos Sale Esta Ventana En Esta Ventana Yo Me Puedo Dirigir A Las Diferentes Opciones Que Armar Y Voy A Elegir Esta Opción Le voy A Bajar El Tamaño De Texto Lo voy A Tener En 72 En Negrita Le doy Ok Le doy En Aplicar Y Ya Esta Le damos En Aceptar Movemos Nuestro Título Lo Dejaremos Aquí